¿Qué significó el mayor cambio en la política española desde la transición? Transformó la política española completamente, transformó el juego de mayorías y todavía estamos viviendo las consecuencias de aquella moción de censura. No solamente internamente en el Partido Popular, sino en todo el sistema político parlamentario español. Todos sabíamos, yo creo que Pedro Sánchez era el primero que sabía que no iba a ser fácil. Y además le han tocado acontecimientos históricos para mal. Yo creo que ha sido tan la magnitud de los retos que ha tenido que afrontar, que ha salido vivo de todos ellos, que lo de manual de resistencia yo creo que se le puede seguir aplicando perfectamente. Entre el PP de Rajoy y el PP de Feijóo, las diferencias están por ver. Pocas declaraciones, pocas entrevistas y desde luego ninguna propuesta relevante que haya sacudido el panorama político español. ¿Cuál es la novedad a la que no se enfrentó Rajoy y se tiene que enfrentar Feijóo? Vox. Feijóo va a tener que gobernar con Vox. Yo de verdad, cuando pienso que en tres años han desaparecido tres líderes de grandes partidos, es otra de las cosas inauditas que han pasado en la historia política española. Se ha ido Mariano Rajoy, se ha ido Pablo Casado, se ha ido Pablo Iglesias y se ha ido Albert Rivera. Es que nunca había pasado que en dos años tres líderes de tres grandes partidos desaparecieran del mapa político. Solo quedan Pedro Sánchez y Abascal. Vox está al alza. Me atrevo a vaticinar que Vox va a tener un resultado espectacular en Andalucía. El Partido Popular va a gobernar con Vox. Vox, allá donde pueda, donde pueda, hará lo que sea para seguir en el poder. Ya está, no hay nada más que decir. Yo creo que Yolanda Díaz tiene muy complicado unir a toda la izquierda que está a la izquierda del PSOE. Entre otras cosas porque veremos qué hace Pablo Iglesias y qué quiere Pablo Iglesias. Yo creo que lo tiene muy difícil. Pero la única posibilidad que tienen es un proyecto liderado por ella. Isabel Díaz Ayuso es claramente una amenaza para Alberto Núñez Feijó. Y el propio Feijó lo sabe. Y el equipo de Isabel Díaz Ayuso lo va a tener mucho más difícil con el equipo de Feijó. Porque se la saben todas. Pero Feijó es plenamente consciente que su principal problema es Isabel Díaz Ayuso. Y es plenamente consciente de que solo tiene un disparo. La gran batalla por el liderazgo del Partido Popular todavía está por dar. Y dependerá de dos cosas. De si Isabel Díaz Ayuso saca mayoría absoluta o no en las próximas autonómicas. Esa será la primera gran parada y luego del resultado de las generales, obviamente. El Partido Popular hubo un momento que estaba aterrorizado con Vox. Ahora no está aterrorizado, ahora está preocupado. Y entonces ellos piensan en una estrategia a medio plazo. Tendré que gobernar con Vox. Si puedo, no gobernaré con ellos. Y luego ya veré cómo me los meriendo. Yo creo que Moreno Bonilla no va a hacer un ayusazo. Mi opinión, mi olfato, los números que estoy viendo. ¿Que va a ser el partido más votado? Sí. Pero que Vox está muy fuerte en Andalucía. Y son vasos comunicantes. Digo, que Moreno Bonilla no va a igualar el resultado de Javier Arenas. Y que la situación en Andalucía va a ser más parecida a Castilla y León que a la Comunidad de Madrid. Yo, en líneas generales, creo que el experimento del primer gobierno de coalición en la joven democracia española es positivo. Queda poco tiempo para que termine la legislatura y solo hay una persona que sepa cuánto va a durar la legislatura, que es el presidente del gobierno. Solo lo sabe él. A los periodistas que nos gusta mucho lucurar con estas cosas, hombre, yo creo que el fin de la legislatura lo pactará Pedro Sánchez con Yolanda Díaz. Digo con Yolanda Díaz. No digo con Yone Belarra. ¡Gracias!